¿Qué es la cooperativa Candeal? Si no es un problema de que en un momento determinado Bankia lo que hace es remitir todos los préstamos a promociones inmobiliarias, todos los préstamos, independientemente de que estén, de que estuvieran al día pagados o no, se los remite al Saref y se los quita de en medio. Donde se están teniendo auténticos problemas ahora mismo es en la reversión de esos préstamos del Saref a Bankia. ¿Qué es lo que tendrían que hacer los cooperativistas? Lógicamente podrían suscribir un préstamo nuevo por su cuenta y riesgo, pero eso conlleva una serie de gastos, de impuestos fundamentalmente, de acuerdo que nosotros entendemos como ayuntamiento también que no les corresponde a los compradores. Y si tú suscribes una nueva hipoteca con Bankia probablemente también vayas a vivir. ¿Cuál es el problema? Que suscribir una hipoteca te vale 3, 4 o 5 mil euros. Porque tienes que pagar impuestos, tienes que hacer tasaciones, tienes que hacer un préstamo nuevo, probablemente las condiciones ya no sean las mismas que tenías anteriormente. Bueno, entonces es una opción individual, pero vamos, sí que habría que ver la posibilidad de revertir eso porque nos pasa lo mismo que con las ejecuciones hipotecarias. Cuando hay una no es un problema, es un problema de una persona, pero cuando hay muchas es un problema social. Y esto lleva hacia las mismas características. Es decir, son ciento y pico viviendas en Lagunqueta de protección oficial, pero creo recordar que son otras 60 viviendas, en torno a 60 viviendas en la cooperativa candeal. No conozco más casos con concreción, pero sé que hay más. De acuerdo, estamos hablando aproximadamente de 200, 200 y pico familias en Segovia, que no es ninguna tontería. Bueno, estamos en esa situación. Yo sí que querría aprovechar para instalar al Sareb a que hay muchas familias en este momento pendientes de ese paso administrativo para hacerse cargo de sus viviendas. Pues en este momento nosotros no tenemos noticia de ellos, está trabajando a través de servicios sociales fundamentalmente, un poco por lo que te decía antes. Realmente no es una cuestión, es una cuestión económica, pero que adquiere un volumen de tal manera que es una cuestión social. Entonces, se está trabajando en colaboración con la Junta de Castilla y León sobre el tema de las hipotecadas. De todas formas, aunque en Segovia sí que lo hay, os quiero recordar que urbanísticamente Segovia ha crecido muy poco durante el tiempo de la burbuja inmobiliaria porque no teníamos desarrollo urbanístico. Entonces, lo cierto es que en la ciudad de Segovia, aunque hay casos evidentemente, no tienen ni la enjundia ni la cantidad que puede haber en otros lados. Los datos que tenemos nosotros sobre desahucios son los mismos que tenéis vosotros que son normalmente los que sirve el Consejo General del Poder Judicial de forma anual o de forma periódica. En Segovia te digo que no hay una incidencia excepcional en ese tema en lo que nos ocupa, que es decir, en aquellos desahucios por impago de hipoteca. Porque desahucios hay por impago de hipoteca, por impago de alquileres, por bastantes cosas. Entonces, no hay una incidencia especial. Siempre nosotros tenemos un parque de viviendas ahora mismo de 147 viviendas, creo recordar. 150, en cifras redondas, de esas 150, cerca de 100 se utilizan para servicios sociales. Pues ahora mismo tenemos un grado de ocupación en torno al 70%. Esas 150 viviendas hay tres tipos. Hay las de Visego, estas que conocéis aquí, que hay una parte de servicios sociales, pero el resto son de alquiler. Hay viviendas sociales en varias zonas de Segovia. Y luego hay también algunos alquileres que quedan de hace años, de funcionarios, que sabéis que antaño a los funcionarios del Ayuntamiento de Segovia, el propio Ayuntamiento les facilitaba en algunos casos vivienda. Bueno, esta gente sigue viviendo allí.